Ahora es el turno de Dominique Leyva, una cantante con vasta experiencia en distintos escenarios y festivales del país. Yo nací en Iappel, Cuarta Región. Yo he participado en más o menos más de 20 festivales, pero Factor X para mí ha sido muy especial, no se compara, pero nada en un festival. Cuando llegué a cantar, me emocioné, no pensaba jamás que el jurado me iba a dar cuatro o cinco. ¡Violeta Parra! ¡Bien! Bajar de lesionar y venir a mi familia emocionada, ya, ya, eso ya fue increíble. Dedico todo esto a nuestra historia, al esfuerzo, al sacrificio que hemos buscado y lo hemos venido a encontrar hoy acá. Así que yo sueño ahora y con todo por estar en las galas y por eso voy a dar todo lo mejor de mí hoy para poder estar ahí. ¡Guau! ¡Qué look! Gracias. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, tranquila. Bueno, les voy a cantar una canción de Soledad. Espero que les guste. Vamos, con la confianza que te caracteriza. Gracias. Sácame de esta duda, mi amor, si yo a ti me voy a arrebatar. Avísame de una vez, por favor, si tus ojitos me quieren mirar. Sácame de esta duda, mi gustera, que me manejas con tojo y manera. Cuéntame de una vez, por las dudas, si mi esperanza está buena y tiene cura. Sabe Dios que si tienes ganas de llamarte. Sabe Dios que en el orozo todo el día dice que vas a volver. Lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor, lejos de ti se me agranda esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra, lejos de ti se me esconde la luna y los gobiernos son una locura. Lejos de ti, lejos de ti, lejos de ti, dicen que las tensiones de amor siempre repiten y dicen lo mismo, dicen que no te han visto pasar y que te fuiste sin pedir permiso, dicen que si amas a él y se aleja, si de verdad es tuyo regresa, dicen que está prohibido extrañarte, que no debo hacerte caso y olvidarte. Sabe Dios que las palabras son del viento, sabe Dios que si tu alegría y mi quebranto tengan ganas de volver a verme contigo. Lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor, lejos de ti se me agranda esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra, lejos de ti se me esconde la luna y los gobiernos son una locura, lejos de ti, lejos de ti. Muchas gracias. Parece que con todos, entonces no sé. Sí, ella cantando este tipo de canciones es muy cómoda y es su especialidad, pero que me gustaría verla qué pasaría, tengo una gran duda, tengo una gran duda con ella. De verdad quiero mucho pasar. Independiente yo sé que acá los otros son muy buenos y en cada uno está lengua, pero de verdad yo quiero pasar. Por eso entregué todo y tengo mucho más que entregar. La última participante de la categoría menores de 25 es Bania Aguilar. Bueno, yo soy de Puerto Montt, trabajo en los pubs, en las discos, animando, cantando y lo pasaba muy bien junto con el público. ¿Por qué es osito tierno? Cuando abrí mi maleta, había una carta de mi pareja y me dijo, te necesito. Sí, me dijo que cada vez que vea el peluche me acuerde de él. Él es mi peluche. Y dice... Bueno, mi personalidad es como loca, así como que soy muy transparente y muy directa para decir las cosas. Y es que te has convertido en el canto de él. Recuerdo que el tito ese día en que canté en el escenario me dijo que cerró sus ojos. Y vi a una morena cantando. Es mi sueño grabar un disco, porque nunca he grabado un disco. Para mí sería lo más maravilloso. Para cumplirlo deberá ganar Factor X, pero antes deberá tener su lugar en la gala. Hola Bania, ¿cómo estás? Súper bien. Un poco ansiosa. Sí, ¿no? Ya tengo ganas de cansar. ¿Qué has elegido? El tema de Marralla, ¿qué es R? Héroe. Vamos. Como un libro que no sabes del final y te asusta lo que lees. Así la vida es cuando naces y te expones al dolor. Y de a poco y con valor logras crecer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad. Y hay batallas que ganar. Y cada página el amor nos conviene de luchador y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Solo Dios sabe que hay fracasos y maldad. Solo Dios sabe dónde y cuándo la vida nos irá. Como vencer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Muchísimas gracias. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Sí. ¿Sí? ¿Rezas? Sí. ¿Pides? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa esta noche? Pasar esta etapa. Llegar a la final. Llega la noche en Cachagua y con las audiciones terminadas, es momento de la deliberación. Zeta Vozzi y su invitada Juanita Parra están a mis espaldas en este momento luego de pasar por las ocho audiciones, decidiendo probablemente lo que será el destino de los ocho participantes del Grupo Menores de 25, los cuales abandonan el programa para siempre y quiénes son los que siguen en el factor X. ¿Y cómo las pasamos, Juanita? ¿Qué tal parecieron mis chiquillos? Muy bien, muy talentoso. ¿Has visto? Muy talentoso. Y me parece que realmente hay muy buen nivel en este concurso. Pero tenemos que elegir, te pido si me das una manito para saber tu opinión. Ella es una. Ella. Sí. Necesitamos tener hombres. ¿Varones? Para la audiencia femenina. Él. A él lo veo bien. ¿Tiene su parte, me genera alguna inseguridad? Por sus nervios. Por los chiquitos, ¿qué? Pero se transforma cuando canta. Mientras Zeta y Juanita Parra se ponen de acuerdo, los chicos pasan su última velada en la casa de Cachagua. Oye, que Zeta haya sido nuestro mentor. Igual bacán. Zeta te da confianza. Confianza. Cuando estás cantando, te pone la cara de que lo estás haciendo bien, pero tú te relajando a su mejor. Necesito estar seguro de que realmente no me van a fallar. En ese caso, ella la veo como muy segura, que tiene como cierta experiencia ya. Es que ni te hagan. Me da esa tranquilidad. ¿Cuál me dirías que no? A nadie. ¿Cuál me dirías que no? Hemos vivido cosas tan buenas acá que el irse ya es como... Ay, Dios, ¿cómo le digo a estos chicos que no? Bueno, con mucha sabiduría. Además que es un que no en este momento. ¡Salud! Y hay que tomar a los cuatro que quieras. ¡Salud! ¡Salud aquí! A mí ya nos conocemos. Te ayudó muchísimo. Muchas gracias. Zeta Bocio ya ha tomado una decisión. Con la llegada de un nuevo día, es tiempo que conozcamos cuáles son los cuatro que pasan a las galas en vivo de Factor X Chile. Para Zeta Bocio llegó el difícil momento de enfrentar a los participantes y darle su veredicto cara a cara. Hay muchos nervios y ansiedad. Este es, sin duda, para él, el momento más complicado del programa.